A mi juego voy a enseñarte un juego que es bueno y no Lo juega toda la gente grande, más de mis hijos El juego de la canta que hace un juego completo Lo juega toda la gente y se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agarra las dos bolas, agarra este castigo Agarra el amiguito y déjete el dedito Agarra las dos bolas, agarra este castigo Agarra el amiguito y déjete el dedito 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 Agarra el amiguito y déjete el dedito